¿Qué pasa con el presidente de Busca Sudamérica? Estar presente mañana en el evento, fiscalizándolo y clasificando a los nuevos convocados de Bolivia para representarnos a nivel Sudamérica. Gracias a Dios tenemos apoyo en todo lo deportivo, pero como usted decía anteriormente, para no volver atrás hace falta también apoyo de los gobernantes para que eso sea mejor y así todos salgamos ganando. Vamos a tener la disputa, gracias a Dios, el día de mañana de varios cinturones y varios títulos. Tenemos la disputa del cinturón por primera vez en una categoría juvenil, se va a entregar un cinturón en la categoría 61 kilogramos, que lo estarán peleando Saúl García de Cochabamba versus Ramiro Martínez de Santa Cruz a 5 asaltos. Y el ganador pues será el clasificado al sudamericano. Aquí tenemos alguno de los cinturones que se va a disputar el día de mañana, por favor, denos algunos detalles de cuáles son. Este es el de 61 kilogramos que acabo de nombrar, que lo estará disputando Cochabamba y Santa Cruz en 5 asaltos. Este que también por primera vez se va a dar, que es la categoría de 55 kilogramos prejuvenil, ¿no? ¿Qué edad es? Hasta 15 años de edad. Ah, muy bien. O sea, primera vez que se va a enterar un cinturón avalado. Vamos a ir con el Jack Plus que nos va a dar el profesor, porque vamos a ir hasta el estudio número 2 con el Jack Plus que nos va a presentar a quienes tenemos en el estudio número 2, profesor, porque no ha venido solo, ha venido con gran parte de la comisión. Y miren, los futuros campeones están con nosotros aquí. Así es. Y le damos, por favor, un voto de aplauso a todos ellos que han venido. Gracias por acompañarnos. En el estudio número 2 está gran parte de los competidores que estarán presentes en este evento nacional e internacional. Estamos acá nuevamente con un equipo grande, trayendo siempre excelentes peleadores para dar una gran batalla para el día de mañana, ¿no? Va a ser una gran pelea y que gane la mejor. Muy bien, eso va a llevar el nombre de Bolivia. Mire, pelea internacional, ahí vemos a las competidoras que van a estar mañana dentro del cuadrilátero, ¿cuadrilátero es no, profesor? Claro que sí. Dentro del cuadrilátero, el día de mañana, peleando por un título internacional, Bolivia versus Paraguay, mañana va a ser una de las peleas estelares. El día de mañana los invitamos a todos nuestros queridos pueblos cruceños, bolivianos y también pueblos internacionales que tenemos acá a vivir esta gran fiesta deportiva en la Escuela Camidana a partir de las 3 de la tarde, hora europea. Vamos a empezar puntual. Entonces, está ubicada la Escuela Camidana en la avenida Virgen de Luján, calle 5 Norte, entrando 30 metros de la avenida principal. Los que quieran comunicarse conmigo, mi número es el 691-71532.